Continuamos con las cosas por su nombre en exitosa Perú. ¿Por qué? El estado es calamitoso en que se encuentran las viviendas y el patrimonio arquitectónico del Callao en la actualidad. ¿Y qué pasaría si hay un terremoto? ¿Lo perdemos todo? Vladimir Velázquez, bienvenido a las cosas por su nombre. Karina, buenas tardes, gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás? Tú nos cuentas que el estado es calamitoso, pero ahora en un contexto de un posible terremoto, si es calamitoso, entonces simplemente se perdería todo por no tenerlo en buen estado. Bueno, cuando hay que hablar sobre la situación concreta de los centros históricos, en el caso del Callao de Lima, hay que hablar como un médico. Tenemos que decir las cosas tal cual son. Las fotografías que estamos viendo son fotografías registradas el 20 de agosto, el aniversario del Callao. Y definitivamente no es nada para celebrar, ni es un ambiente en el cual nosotros podamos decir que estamos seguros y nuestros vecinos están seguros. Las imágenes hablan por sí solas, hay desde balcones apuntalados, viviendas en muy mal estado y situaciones en las cuales nos preguntamos. Tenemos, tenemos Ministerio de Cultura, tenemos Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, tenemos una municipalidad del Callao, la cual vela por tanto los patrimonios históricos como por la seguridad de los vecinos. Y son personas que obviamente tienen el conocimiento de la problemática del distrito o del lugar y no pasa nada. Es decir, esas casas que vemos en las imágenes no son casas que simplemente se han deteriorado el año pasado. Son años de desidia y abandono en un tema en conjunto, porque la protección del patrimonio al final necesita la, digamos, de la agrupación y la solidaridad del conjunto. Los ciudadanos, las autoridades, etcétera. El ministro de Cultura hace poco quería agarrar parte de comercio exterior, pero si ahí tiene una chambaza, ¿por qué no trata de hacer algo con esto que es parte de nuestro patrimonio y que se puede realzar para atraer más turismo? Se está cayendo a pedazos, un temblorcito y eso aplasta gente, va a ocasionar una desgracia y aparte que perdemos un patrimonio, ¿no? En realidad, quien vaya al Callao lo que va a ver o lo que va a hacer es turismo de ruinas, porque estas fotografías que estamos viendo son del área, digamos, declarada centro histórico del Callao. Es decir, el centro histórico del Callao fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación desde el año 1972 aproximadamente. Esta zona es famosa por sus balcones, sus inmuebles, la fortaleza del Real Felipe, las calles empedradas, entre otras características, ¿no? El Callao cuenta con ambientes urbanos monumentales como la Plaza Grau, la Plaza Matriz, la Plaza Galvez, entre otras. Entonces, si no sabemos qué proteger, por qué proteger o cómo proteger, entonces ya sabemos cómo va a terminar esa historia, ¿no? O sea, la falta de una cultura de conservación del patrimonio inmueble, ¿no?, por parte de los actores sociales que he mencionado, propietarios, inquilinos, funcionarios públicos, el privado, tienen consecuencias directas en el estado de conservación de nuestro centro histórico. Pero qué terrible, de verdad, es un turismo de las ruinas y además qué mal conservado, qué feo que se ve, eso no está para presentarlo a nadie, parece escombros, eso no es bonito, eso está horroroso. O sea, ¿dónde está el ministro de Cultura? ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está el gobernador? Está feo, eso no le puede gustar a nadie. ¿Dónde está el gobernador? ¿Cómo estas personas han podido sobrevivir a la pandemia? Y encima a los movimientos sísmicos que ya lo dijo el especialista, no tenemos un sacudón como en el año 1746, que prácticamente desapareció todo el callado. Estamos realmente preparados, más allá de hacer un maquillaje, vamos a llamarlo así, algunas casas, pintándolas para que de esta manera no espanten al turista, o pintar grafitis o murales sobre las viviendas declaradas, monumentos históricos, para que de esta manera pues alegren la vista de aquel que va, visita el lugar y luego se retira a su casa cómodamente. Mientras que el vecino está ahí, el vecino también prácticamente tendría que hacer un mea culpa y decir, ¿qué tanto me identifico con mi patrimonio? Es decir, habría que hacerse la pregunta, ¿qué identifica al vecino chalaco del siglo XXI? Un centro histórico identifica culturalmente a su comunidad, entonces, ¿cómo este vecino se identifica con el lugar donde vive? Muy bien, Vladimir. ¿Qué tanta fe o esperanza le tiene a sus autoridades, etcétera? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, no me queda tiempo para más, me tengo que despedir. Ya mañana les cuento lo del vacunómetro, nos vamos, quédense en la programación de Exitosa. Chao. Chao.